Es Cuma en el caos Ay yo no sé lo que ha pasado, se lo digo escúcheme Esta gente está gozando, se ponen todos de pie Lo han tomado por un brazo, lo han traído pa' bailar Dicen que lo está gozando, eso me lo va a probar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cuman empieza a tocar tocar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cuman empieza a tocar ¿Por qué me agarra esa nena? No me la agarra usted, no que no Y por qué usted me la toca, no me la toque usted, no que no Si la llevo pa' la pista yo se la voy a quitar, verá Porque estoy en preparado, no ve que es cuman a acabar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cuman empieza a tocar Se agita la gente, se pone a bailar Se llena la pista si la cuman empieza a tocar Ay las chicas vienen llegando, dispuestas a sacudir La cuman está sonando, está cantando ¿Por qué me agarra esa nena? No me la agarra usted, no que no Y por qué usted me la toca, no me la toque usted, no que no Si la llevo pa' la pista yo se la voy a quitar, verá Porque estoy bien preparado, no ve que es cuman a cabo ¡Seguimos bailando! ¡Muy buen a cabo! ¡Mucho swing!